¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a dejarla recortada y ahora sí, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera del visual! ¡Lanzando granada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Orfe! ¿Se viene uno hasta el fondo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzando granada! ¿Puedo evitar una granada? ¡No, no tomamos pisioneros! ¡Llevar a mi espalda! Cuidado, ahí tienes uno Por un momento pensé que era enemigo y no era un río Vamos a seguir avanzando porque no se ve nada ¡Lanzando granada! ¡No estás abriendo! ¡Maldita! ¡No, no, no! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Bomba! ¡Maldita! 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 ¡Me levanto a la fusión! ¡Pasamos granada! ¡Pasamos granada! ¡Pasamos granada! ¡Debería haberse agachado! ¡El enemigo está aquí afuera! ¡No piques! ¡En lo alto para derribarlo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo dan la tinta! ¡Mérico! ¡Hey! ¡Debería correr! ¿Hacia dónde? ¡El enemigo está next! ¡No piques! ¡Márosos! ¡Llevo! ¡No piques! ¡Pasamos granada! ¡Vamos! ¡Hoy! ¡No piques! ¡Nueva! ¡Un enemigo está trastando! ¡No piques! ¡Jim! ¡Que no los envisen estos armas! ¡Se ponen a la cabeza, tranquilo! ¡Todo el fuego! ¡Todo el fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!